Yo soy de donde hay un río, de la punta de una loma. En la casa tengo los equipos básicos que me hacen falta, la cocina, los muebles, televisor, refrigerador, cama. Una reciente reparación garantizó que iniciara con confort su servicio social en esta localidad rural del municipio de Cumanayagua. También estrenó la recién graduada su consultorio, uno de los dos que bajo la modalidad de servicio extendido atiende a unos 2.000 pobladores de Arimao. Facilidades para el descanso durante la guardia, la cocina y la pequeña central de esterilización transmiten esmero y seguridad a los pacientes. El servicio médico aquí ha mejorado muchísimo con respecto a otros años comparado atrás a la actualidad. Aquí se puede ver la estética, la belleza que tiene el consultorio. Similar confort llegó a la sala de rehabilitación y la farmacia, en la que solo lamentan los pobladores la estabilidad en el suministro de más de 70 medicamentos. En 2017 el programa general de reparación y mantenimiento llegó al 60% de las instalaciones de la atención primaria en la provincia. Unos 8 millones en moneda total, dos de ellos aportados por la contribución territorial, se invirtieron en consultorios, salas de rehabilitación, ópticas, farmacias y policlínicos sin fuegueros. Las reparaciones que le hacemos a los consultorios tratamos que sea total, estamos hablando de carpintería, pintura, impermeable, hidrosanitaria, que nos quede totalmente. Y al igual que hay que también, se invierte, se le pone también el mobiliario clínico y el mobiliario no clínico. Este año las inversiones se dirigen a la sostenibilidad de un 40% de la infraestructura de salud, priorizando los consultorios que laboran 24 horas en zonas rurales como esta, que distante a unos 20 kilómetros del hospital provincial, garantiza que los pobladores a orillas del río Orimá puedan resolver aquí la mayoría de sus padecimientos. Y Marí Barcia, Noticias Unidas.